... Cuenta regresiva para la quinta actuación correspondiente a la clasificatoria mundialista sudamericana. Para Bolivia, Colombia es el rival y el objetivo, la segunda victoria en casa. Obviamente que vamos siempre de menos a más, evidentemente que el tiempo es muy corto de trabajo, pero bueno, trataremos de aprovecharlo al máximo. ¿Por dónde consideras que pueda llegar a pasar la clave para hacer un gran partido frente al seleccionado colombiano? Es un equipo muy rápido, un equipo que seguramente viene a buscar el contragolpe, que está bien paradito, no descompensado. En todo caso, vamos a tratar de marcar diferencia en todo el campo de juego. ¿Repetir lo hecho ante Venezuela es una premisa? Mejorar, nunca hay que ser igual. Trataremos de mejorar, pero vuelvo a repetir, el tiempo es muy corto. De todas maneras, confío mucho en la capacidad de los futbolistas, en la mística y el orgullo que encontró normalmente la selección nacional. Lo que siempre decimos, el jugador que obviamente haga lo que le pedimos, seguramente tendrá más opción de jugar y el que no tendrá menos opciones. Entonces, eso está claro para todos los futbolistas. El tiempo los pisa, pero aún así conseguir la victoria es vital para las pretensiones. ¿Qué consideras que debe hacer tu selección el jueves? ¿En qué se debe mejorar respecto al anterior partido para asegurarse estas tres unidades? Hay que estar más concentraditos en defensa, hay que aprovechar las opciones que tengamos al máximo. En todo caso, nosotros tenemos que correr mucho más que el rival siempre. Es una alegría muy grande siempre vestir la camiseta de la selección, así que lo tomo con mucha alegría y mucha responsabilidad sabiendo que no estamos jugando cosas importantes. Llegué hace un par de meses al fútbol brasileño, así que adaptándome lo mejor posible. Ya he tenido ritmo de competencia, así que tratando de llegar a mi mejor nivel físico y técnico para hacer un aporte también acá en la selección. Y creo que va a ser un partido muy intenso, un partido de ida y vuelta, porque ellos también saben lo que es jugar en la altura y además tienen jugadores muy rápidos. Entonces creo que se va a plantear un partido de mucha exigencia física y que hay que ser muy inteligente y tratar de aprovechar las situaciones igual que tengamos. Aprovechar estos días de trabajo con el profesor Julio. La verdad que acá no tenemos que dejar pasar ni un punto más, tenemos que salir a ganar todos los partidos acá para tener en cuenta todavía el sueño que tenemos todos, todos los que llegaron a un mundial, así que bueno, yo creo que no vamos a dejar de aprovechar ni un partido más acá. No, el día a día, el día a día trabajando, esforzándose, sacrificándose. Y bueno, yo creo que a eso hemos venido cada uno, a eso he venido yo. No voy a venir de tan lejos para no esforzarme al máximo acá en cada entrenamiento. Así que bueno, vamos a ir paso a paso, día a día y después vamos a ver cuál es la decisión del profesor Julio. ¿Qué conocimiento se tiene sobre el seleccionado que maneja Pekerman? Nada, es un equipo que si vos le dejabas espacio, ese equipo te juega, te juega en profundidad. Hemos visto por ejemplo un video hoy día donde ganó 2-1 la última vez jugando Colombia acá, donde le dejaron mucho espacio y Colombia pues tuvo muchas opciones de goles. Así que nosotros no tenemos que dejar pasar eso, nosotros tenemos que presionar y no dejarles espacio a Colombia para que los protagonistas somos nosotros. Aprovechar de la mejor manera los entrenamientos que vamos a tener y llegar bien va a ser importante contra el colombiano. ¿Cómo ganarse un lugar entre los 11? Trabajando al 100%, como todos sabemos y lo que quiere el profe. ¿Qué conocimiento se tiene sobre el seleccionado colombiano y por dónde se puede vulnerar su juego para hacerse de las tres unidades? No, primeramente tenemos que dominar el juego, porque sabemos qué clase de jugadores tienen y en cualquier ruta nos pueden convertir. Continuaremos informando, este es el canal audiovisual oficial de la Federación Boliviana de Fútbol.